Música Amigos sean bienvenidos a un nuevo video. Dios les bendiga. Mi nombre es Harold Castillo y en este tutorial vamos a aprender dos maneras de transponer datos. Bien, yo voy a trabajar con esta tabla que a simple vista se ve que está mal estructurado. ¿Por qué? Porque sus encabezados o campos están en filas cuando en realidad deberían estar en columnas y su cuerpo en la parte de abajo. ¿Qué vendrían a ser estos datos? Bien, para poder transponer todos estos datos simplemente las vamos a seleccionar y vamos a copiarlas. Presionamos CTRL C. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar una celda. En este caso yo voy a seleccionar esta celda B11 que dé como inicio. Como nuestro cuadro tiene cuatro columnas y cinco filas, nuestra siguiente tabla va a tener ahora cinco columnas y cuatro filas. Bien, para poder transponer todos estos datos simplemente nos vamos en la parte de arriba y le damos clic en la pestaña de inicio. Una vez que estemos ahí nos ubicamos en el grupo de comandos llamados portapapeles y le damos clic en pegar en la parte de abajo. En la parte de arriba no, en la parte de abajo para que nos aparezca más opciones. Ahora le damos clic en esta parte que dice transponer. Le damos clic y como ven ya tenemos todos nuestros datos transpuestos. Como ven tenemos ahora cinco columnas y cuatro filas. Podemos observar también en los dos cuadros que nuestro cuadro que hemos transpuesto se ve mucho mejor, ¿verdad? Porque tenemos sus encabezados y en la parte de abajo tenemos su cuerpo. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo. Como ya tenemos copiado todos nuestros datos, seleccionamos una celda, nos vamos en la parte de arriba en la pestaña de inicio, le damos clic en pegar y le damos clic en pegado especial. Nos va a aparecer este pequeño cuadro y le damos clic en transponer. Y como ven nos aparece un check. Le damos clic en aceptar y como ven ya tenemos todos nuestros datos transpuestos. Bien, esto ha sido la primera manera. Ahora vamos a ver en este caso la segunda manera que es usando una fórmula. Bien, seleccionamos una celda. En este caso vamos a seleccionar todas nuestras celdas. Como nosotros ya sabemos que nuestras columnas van a ser cinco y nuestras filas van a ser cuatro, seleccionamos todas nuestras filas, en este caso primero las columnas, ya seleccionando cinco, ahora nuestras filas que vendrían a ser cuatro, ¿verdad? Bien, ahí vamos a escribir nuestra fórmula. Igual, transponer, abrimos paréntesis y nos pide una matriz. Seleccionamos nuestra matriz, en este caso vendría a ser toda la tabla y cerramos paréntesis. Ahora no vamos a presionar enter, vamos a presionar control más shift más enter. Y como ven ya tenemos todos nuestros datos transpuestos, pero no tiene el mismo formato, no tiene el mismo relleno ni el color, pero eso lo podemos hacer. Simplemente vamos a seleccionar todos nuestros encabezados y nos vamos en la pestaña de inicio, le damos clic en el baldecito y le damos el color verde. Ahora le vamos a aplicar borde. Seleccionamos todos nuestros datos, le damos clic en esta parte de aquí y le damos clic en todos los bordes. Y ya tenemos bordes. Ahora vamos a, en este caso, a centrar todos nuestros encabezados, los seleccionamos y le damos clic en centrar y en el medio. Ahora le aplicamos el color blanco, negrita, le agrandamos un poco y ya tenemos como queremos. En este caso lo podemos hacer de esta manera también. Ahora, en el anterior ejemplo, hemos visto que nos aparecía un cuadro y le damos clic en transponer, ¿verdad? Eso podemos hacerlo también con un atajo de teclado. Veamos, seleccionamos todas nuestras celdas que deseamos transponer, Ctrl-C, le damos clic a la celda que deseamos que inicie y presionamos las teclas, Ctrl-Alt-V y como ven, nos aparece el cuadro. Le damos clic en transponer y le damos clic en aceptar. Y como ven, ya tenemos todos nuestros datos transpuestos. Bien amigos, esto ha sido las dos maneras. Primero, usando en este caso, hemos usado transponer y también hemos usado en este caso una fórmula. ¿Cuál de las dos maneras te ha parecido mejor? Déjanos saberlo en los comentarios que estaremos leyendo. Bien amigos. Adiós. 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 Adiós.